Si trabajaste, esforzaste, invertiste bien, vas a prosperar. Pero como si no crees en Dios, aplica un principio. Y yo que creo en Dios, pero soy un arragante, despertar a las 11 de la mañana un lunes para almorzar, porque después te voy a dormir la siesta, no vas a prosperar. Pero yo soy un hijo de Dios, no parece, entre paréntesis, ¿verdad? Pero si no aplica el principio, no vas a prosperar. Y el otro, que ni siquiera cree en Dios, a las 4 de la mañana ya está craneando qué hacer. Para las 6 ya tiene la agenda del día. Para la hora que vos te despertás, ya terminó toda su actividad, ya está cosechando lo que sembró. ¿Cómo no va a salir adelante? Aplicó un principio, un principio que está hecho para nosotros. Bendice al que no cree, porque nosotros no lo aplicamos. Es como una pistola, es como un revólver. Vos podés tener el revólver en tu mano, pero si no apretar el gatillo, sirve para tranca de puerta o pisa papel. Los cristianos tenemos los principios de Dios para nuestras vidas. El conocimiento, pero no vivimos la palabra, ¿me explico? No somos hacedores de ella. Solo oidores. Adiós. ¡Gracias! Agustinación You ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.